El 25 de marzo de 2020 habrá que escribir el amor en los tiempos del coronavirus, con eso de la sana distancia, hay que ingeniárselas, ya hasta por ahí aparece un virus sutra. Ahora, leí una carta de una supuesta médico mexicana que vive en Italia, planteando lo que les ha implicado el arraigo domiciliario, preocupada por la situación en México. No quieren entender, partamos de la buena fe, partamos de que hay una pandemia y que todo el mundo está aterrado, está instalado en el pánico y que están investigando, no saben cómo se resuelve el tema y entonces están tomando medidas, dirán lo que quieran, pero Italia lleva un tiempo en cuarentena y lejos está de resolver el problema. Sigue teniendo un número muy importante de decesos. Nosotros no hemos tomado ese camino y tenemos cinco fallecimientos. Nos vienen anunciando la tragedia, la desgracia, el desastre desde hace varios días y no es así. López-Gatell ha demostrado un profesionalismo y todo el equipo de la Secretaría de Salud, una claridad, una mesura, están informando permanentemente y ya entramos en la fase dos, entramos sin mayor, sin sentirlo. Estamos en otra condición, nos separa todo, se mantiene la sana distancia, se evitan concentraciones masivas y me parece que las cosas van caminando. Se plantea que es una situación que se llevará algunos meses en todos los lugares del mundo, pero imagínate, es cerrado durante meses. Yo me sigo preguntando cómo hace la gente para poder comer, o sea, sus ahorros si los tiene, pues son limitados. Quienes viven al día no pueden enfrentar una situación de ese tipo, obligados a estar en su casa. Y de cualquier manera decidí hoy dar un giro. Mantengo mi posición, no la modifico en ningún sentido, pero tiene cosas positivas. ¿Sabían ustedes cuál es lo que menos se usa en este momento en los países donde está el arraigo domiciliario por el coronavirus? Este, el brasier, el sostén. Las mujeres se liberan de este, que es una verdadera carga. Los zapatos de tacón, seguramente el maquillaje no se está utilizando en términos generales. A propósito de la discusión que hace unas semanas tenían sobre la violencia contra las mujeres, ahí también hay, este, los tacones tienen su origen en los muñoncitos que le hacían a las mujeres chinas que les rompían los pies para que quedaran los muñoncitos y no pudieran caminar. El tacón tiene el mismo principio en esencia. Muchísimas mujeres, no pocas, al final de su vida tienen verdaderas lesiones y destrozos en los pies. Entonces, este, solo por citar algún ejemplo, en el caso de los hombres no sé qué es lo que menos estén utilizando. Si a mí me obligaron a estar en cuarentena, yo francamente aquí tengo material de sobra para defenderme. Libros es lo que tengo a pasto y podría estar aquí tranquilamente. El abasto de la comida, este, se resuelve porque puedes salir a hacer las compras. Así es que, este, no estoy diciendo que eso se va a dar en México. La verdad es que sigo pensando en esas dos posibilidades. La de buena fe, pues que están desesperados buscando una salida y andan haciendo barbaridades. Y que, como lo dijo ya Donald Trump, el remedio está saliendo peor que la enfermedad con los daños terribles a la economía. O que hay una actitud perversa de destrozar las economías del mundo. Sea lo que sea, vale resaltar algo que no había compartido y con esto cierro. Ni en África, ni en América Latina, el coronavirus está teniendo el impacto que están sufriendo las poblaciones de los países desarrollados. Es un tema para la reflexión que en su momento se tendrá que analizar y ver si efectivamente acaba siendo ese comportamiento diferenciado. ¿Qué fortalezas tenemos nosotros que los países desarrollados no tienen?